Hace poco minutos tomó posesión como representante a la Cámara por el Departamento de Arauca José Vicente Carreño del Partido Centro Democrático, quien reemplaza a Luis Emilio Tobar Bello, que el Consejo de Estado pues anuló su elección. Escuchemos las palabras de José Vicente Carreño durante su posesión. Primero quiero invocar a Dios y agradecer primeramente a Él, agradecerle a mi partido, agradecerle al equipo, a los amigos que me acompañan hoy, mi esposa, mis hijas y a ese equipo de amigos que me han acompañado a Orteo Torchacón por su presidencia, la acreditación, a la Secretaría General, a todos por este acompañamiento. Aprovecho para decirle a los amigos de Arauca agradecerle a mi departamento por esta oportunidad que hoy me dan, saludar desde aquí a mi equipo de Arauca, a los compartidarios que han acompañado en la lista, a nuestro gran amigo Luis Emilio Tobar, a Daniel Vinales y a todo ese equipo de Arauca. Pero también quiero aprovechar a Torchacón, amigos de la prensa, para hoy desde aquí decirles que he sido objeto de una persecución desafortunadamente, por esa forma firme de defender algunas posturas en el departamento y es así, como quisieron enudar mi posesión, soy una persona firme con visiones, fui policía 23 años y una de las conclusiones fue que me subieron una condena de 25 años y no tengo unos 47 años de edad. Bueno, a toda luz y el pueblo de Arauca sabe y me conocen, he estado toda la vida en el departamento de estos casi 30 años ininterrumpidamente. ¿Cómo iba a pagar una condena de 25 años? Absurdo. Pero bueno, nunca, jamás he sido condenado ni procesado, ni estoy en verso en ningún proceso, tal cual lo corroboran las instituciones hoy y los entes de control, los que me dieron hoy el peso para que pudieran tomar la posesión que a Dios gracias se ha dado hoy. Y que por supuesto que fue revisado con lupa, por decirlo de alguna manera, mi compromiso con el país, con el departamento de Arauca, hoy la gran oportunidad que tenemos de tener un gobierno, un gobierno amigo y es una gran oportunidad para visibilizar más el departamento, para seguir creciendo y que todos puedan contar con una credencial amiga a defender las buenas causas nobles y promocitos nobles de este gobierno. Durante el discurso de José Vicente Carreño dijo que hay persecución política en el departamento de Arauca, pero que él tiene su hoja intachable.